el obstáculo para esa unión es empezando por Fajardo usted encuentra que el grupo que está rodeando a Fajardo yo le digo que aparecen como una especie de goleros viendo para ver quién va a ser el vicepresidente todos los que están ahí están jugando a ver quién es el vicepresidente de Fajardo y hasta decidió que el candidato es él el que primero no quiere que haya esa unidad es Fajardo y los segundos o quien secundan eso es Angélica Lozano y Claudia López y Gobertus que siempre termina argumentando o estando detrás de ellas dos esos son los los nombres que no quieren que haya una unidad porque el nombre del juego hasta ahora pero va a ver que va a haber unidad porque el nombre del juego hasta ahora es la derecha asfixiar a la izquierda para representarla y la izquierda sobrepasar a ese centro para que entonces representar la izquierda al centro o sea repito que creo que me equivoqué el centro quiere asfixiar a la izquierda para representarla y la izquierda a su vez duplicarla para que entonces el centro apoye a la izquierda ese es el nombre del juego por ahora y eso es lo que va a suceder en el desarrollo de los próximos meses va a haber unidad en cuatro o seis meses cuando se den las facciones de Fajardo duplicadas en número porque es que ya el mismo Mocus dijo eso el mismo Mocus ya dijo que esté Petro que es el hacedor ningún senador de los verdes pudiera ser hoy senador si no hubiera sacado la votación que sacó ninguno Vicky en ningún partido entonces él es el hacedor de eso bien